Dime que no me has dejado de amar Que tus heridas ya no son igual Y que estrenas todo mi cama y mi besa Júrame que ya moraste toda la pasión Que te brindabas y nada cambió Solo porque yo a ti te amaba sin condición Quiero que escuches amor Digo muchas mentiras, no hay justificación Pero sí te aseguro que no has borrado la historia entre tú y yo Y nunca recorrido a recordar La locura entre tu trompa Esos momentos de placer No sé parte de mi vida Yo sé que no es fácil volar esa columna Y la baca de mi entregar A pesar de mi parte me dedica a mi boca pa' allá Y yo sé que no es fácil volar la vida entre tú y yo A pesar de mi parte me dedica a mi boca pa' allá Y yo sé que no es fácil volar la vida entre tú y yo Y yo sé que no es fácil volar la vida entre tú y yo Y yo sé que no es fácil volar la vida entre tú y yo Pero sí te aseguro que no has borrado la vida entre tú y yo Aunque me cuivo a recordar La locura en que yo yo En esos momentos de placer Soy parte del olvido Yo sé que no es fácil bajar Se pongo la magia de mi atrapita A pesar de mi parto De ti que fui acá para allá Y yo sé que no es fácil borrar No me vio a tu lado A pesar de mi parto De ti que fui acá para allá Say some women, let's all let's go All your money, let's all let's go Say some women, let's all let's go All your money, let's all let's go Yeah I told you we're coming, baby Say some women, let's go 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 Gracias.